Lo que yo estoy planteando es vamos prácticamente por todas estas actitudes que está teniendo el Consejo del Partido y como yo digo siempre, identifico al presidente del partido, porque además es presidente del partido, es presidente del Congreso. Han hecho una convocatoria que yo decía totalmente amañada. Nosotros, yo he reclamado en el mes de abril que las elecciones internas es el mejor mecanismo para poder buscar los candidatos que acompañen la gente de Bariloche, en este caso en el justicialismo. Y no he tenido respuesta a esas cartas documento, pero tampoco teníamos conocimiento si la convocatoria del partido era como correspondía que se haga con una interna abierta o una interna en este caso para afiliados. Te reitero, no había comunicaciones. En el día de ayer, cerca del mediodía, tuvimos conocimiento por extraoficialmente de que habría una convocatoria de elecciones internas. Por eso yo digo que prácticamente se está trabajando casi es una cuestión de fraude, evitándote que puedas participar de la interna. Si bien pareciera que es la legalidad, ocurre que esta convocatoria a elecciones internas se hace en el marco, por ejemplo, de un partido que es, perdón, pero de un partido, de un medio, que es Viedma, que es La Palabra. Creo que ese es el órgano que lo publicitó. Y recién ayer fue colgado en el sistema del boletín oficial. Con plazos muy exiguos. Porque vos, primero, la Junta Electoral va a funcionar únicamente en Viedma. No se establece una Junta Electoral en Bariloche. Vos tenés que ir a buscar a Viedma o requerir de Viedma con un apoderado que te manden las planillas para poder levantar vos la nómina de afiliados al PJ que avalan tu candidatura para poder presentarla después el 22 de junio en la ciudad de Viedma también. Es decir, toda una tramitación que con dos días feriados, martes y jueves, de la próxima semana, indudablemente que hacen escollos bastante complejos y difíciles para poder presentarnos en tiempo útil y oportuno el 22 de junio, como es nuestra intención hacerlo. Estamos trabajando en eso. Pero esto no implica la concesión que está pasando dentro de lo que es esta convocatoria. Indudablemente que la presión que nosotros hicimos con todos los medios para que se convoque a la interna como corresponde, permite hoy que no se convierta el Consejo del Partido y el Congreso del Partido en órgano elector. ¿Qué es esto? Que tengo la sensación que el Consejo del Partido y el Congreso del Partido que son presididos por la misma persona, pretendía convertirse en órgano elector. Y decir después, en una mesa, quiénes son los candidatos a intendente, quién es el candidato a concejal, sin que lleguemos a la interna como corresponde, donde sean los afiliados, en este caso del partido, los que resuelvan quiénes deberían ser los candidatos en San Carlos de Bariloche.